No, no, ya, 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 quiero besita, chingada madre, no tenemos a, no, ya, 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 quiero besita, chingados, 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 chicos, Vamos a proceder a atracar El laboratorio final Si tuviera dicho No tenemos rehenes Se supone que vamos a salir De aquí sin disparos Yo digo que vamos a salir Bien muertos Yo digo que vamos a terminar tirando bala Siempre no es igual Tengo el salido Es cierto Que pedo A ver Estos vatos no saben usar el MLO A ver un vato que es 23 Que es policía Si güey ya no debería Ese vato Lonis No me dejas Ese vato es police officer Ese rollo ya ni existe Era en el helicóptero Si 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 Ese Ese loquito es frata Es el 23 Adam Veres Tampoco Verga si esta la guiada esta vaina wey Tra-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah... ¡Oh, mira de unos que llegue! ¡Tá, a la helicóptero! ¡Hala, le! ¿Qué pasó, Chori? Oye, Ruso, si puedes estacionar el helicóptero afuera porque vamos a hacer un rol, wey. Aunque, sí, sí, sí. Porfa. No, pero no puedo entrar, wey. Tiene que entrar. Hay una caseta aquí, wey. Hay una caseta aquí, wey. Por qué trash. Patrino, para... No... Bueno aguanta que estoy manejando el helicóptero Ahí está, ya me bajo ¿Para qué ha leído? Es que yo voy a estar metido 225, muchísimas gracias por el follow Muchísimas gracias, bienvenido mi Sebas, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué número es, Eduard? El 23 23 23 Y te regalo No lo bajan en helicóptero Sí el helicóptero está vuelando Pero tú cuando cuando le digas dile que el helicóptero lo quite que no sobrevuele aquí wey es que están del otro lado wey el helicóptero no los veo yo wey tú como quieras dile oiga nomás le recomiendo por favor que el helicóptero lo separe de del área porque hay unos gases que estás emitiendo hacia el hacia arriba y que puede hacer daño para el cuerpo eso si wey pero no lo veo wey oficial buenas oficial le pido que se retire por favor rápido se retire oficial usted no se que anda haciendo de este lado si hay un seguridad de aquí no traes un traje especial que andan haciendo aquí caballero se pueden retirar de aquí por favor mucha gente wey que andan haciendo aquí wey no saben que la puta entra desde allá buenas oficial se pueden retirar por aquí no se porque llegan así si la entrada está por de aquel lado oficial no está viendo que estamos en un este limpia química una limpieza química aquí y le pido de la manera más atenta de más atenta que se retire de aquí por favor oficial porque le puede hacer daños a su a su cuerpo me necesita traer lo que viene siendo trajes especiales a dile que venga para acá con el guardia ya wey allá allá puede estar con el guardia la última vez que hacen eso por favor allá en la caseta está el guardia de aquí de laboratorio mucha gente que haga palos wey bien vergas entrar lo que te digo wey ya saben que pedo es lo que ya saben que pedo no pero no tienen que llegar así wey tienen que seguir el pinche roll se entra por la pinche entrada wey a ver hay uno a pie wey verdad si va y va y va son dos helicópteros uno se fue wey pero anda un policía a pie adentro ay que aferrados wey que aferrados wey no nada que ver no por qué oficial oficial por favor me escucha me escucha si señor buenas buenas noches soy seguridad de aquí si me hace el favor de ponerlo atrás de la valla en el hip hop pero por favor si señor gracias hay una caseta ahí ahí es por donde pueden entrar y hablar conmigo eh cuervo oye padrino se quedó alguien a pie adentro wey no se wey por qué porque cuando se fueron los helicópteros el cuervo seguía hablando con alguien no se si se quedó alguien a pie adentro es este el pero ahí está o se fue no no era esta era hasta ahora wey ok tiene que estar ahí eran dos eran tres ruso no el ruso el ruso está viendo lo del vato que está de policía wey otra se lo quitan wey que pedo tu sobre es que no llegan wey padrino donde están siguen en el ayuntamiento o ya se fue una no wey están en en donde las misiones donde concibes trabajos ah vale wey para allá gracias no van a seguir con el final oficial no van a seguir con el rol de policía y que la casa vaya wey oficial puede ponerse detrás del tubo por favor ya está ya está ya está ya está bien se metido corre 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 me voy a mutear porque no me dejan escuchar wey alguien me baja por favor alguien bájeme por favor que estoy manejando como dijo ay perdón nada si me puede esperar de la línea esta para atrás por favor vale vale perfecto ya vuelvo que es lo que pasa oficial no nada 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 por ahora tranquilo ahorita bueno si quiere hablar conmigo voy a estar dentro de esta caseta vale vale perfecto perfecto que pedo es que hay un vato que está vestido de poli wey que no es poli wey es el IT23 y está con ese vato era un poli oficial ya se lo quite wey siguen ahí o ya donde si 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 están en la plaza de los cubos están en lo de los trabajos oye wey y que pedo donde estás cuero no vayan para allá nos quedamos wey pues es que no estaba ahí ya lo acabé por qué por eso no podía ir ya 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 me dio el dinero wey bueno ruso por favor alguien bájeme por favor que estoy manejando en él y no me ve puedo cambiar de pantalla a ver el trabajo eeeh me dio 11 millones vámonos a la verga ya viene el choro no hay nadie ya ya viene el chichichote ya viene ya viene ya viene ya viene a ver no hable porque no me van a dejar de escuchar wey buenas noches caballero que tal oficial como le va bien bien muy bien y usted como está bien 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 aquí tranquilo trabajando voy a echar a tu choro ahorita me deja rolear ah venimos a hacer una revisión una inspección del área si porque es que recibimos aquí estamos afuera eh donde afuera vamos a casi llegando para ah una inspección del área me temo que eso no se va a poder oficial es una inspección de rutina que bueno que no se podría caballero este no se podría porque hay unos de ramos de mercurio plutáneo y ciertos químicos en los cuales está una empresa una empresa una empresa de radioactividad la cual se encarga de limpieza y de quitar todos esos residuos de esta planta por lo tanto no pueden pasar sin trajes por su seguridad y por eso yo estoy aquí también y no me acerco para allá tengo esa orden y es lo que tengo que cumplir caballero si quiere yo podría hablar con los caballeros de limpieza y preguntarles si usted puede pasar hay que escondernos acá atrás wey si podría comunicarme o comunicarse usted con ellos para ver si que wey es que tenemos gente calificada para ese tipo de hay que escondernos en una es correcto de hecho yo también tengo la es que no hay sala es que no hay sala podría decirse dentro de este recinto a ver para no dejar pasar a nadie incluso le informo que estoy portando un arma pero con permiso que se que se meta y que inspeccione si no no se encuentra si le gusta puede inspeccionarme para que usted pueda verificarlo y no se puede por acá vale vale perfecto entonces hacer algo será posible que usted se pueda comunicar con las personas de limpieza y verificar tampoco es que digo que no hay sala déjame ver si no andan ocupados pero por favor indiquele a sus oficiales que no pueden pasar las cercas por seguridad de ustedes primeramente nos tendríamos que esconder aquí donde estaba el teletransporte más allá o antes está antes antes nos podemos esconder aquí de todos modos si le puedo pedir que el helicóptero se puede mantener elevado siempre y cuando no pase no pase las orillas o no entre al recinto por favor incluso por el aire podría afectarlos de acuerdo vale de acuerdo gracias te cacheo no me ha cacheado we no necesitas decirlo ya le dije que me inspeccionara y no no quiso porque sabe que tu no tienes el dinero pero ya que vuelva contigo ya que vuelva de allá te rechazo para atrás y dice que nos faltan unas cositas mira que ha cerrado está el helicóptero volando ahí arriba que le acabo de decir al hijo de perra que le acabo de decir al hijo de perra déjalo 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 vienes para acá ya me devolvi we dice como que ya fui con ustedes no 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 porque te están viendo ven 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 eh padrino como que estoy muy lag y no me puedo si si espérate espérate escondido si nos vamos a salir bien pues si no estamos acá pues el chuc me dijo escondete mame no no es que si se van pues que no nos encuentren los cachanos ustedes no tienen nada ahorita nos vamos nah pues sabe bien que estamos son tres cabrones we no mames si pendejos no son o sea dentro del rol we pues supone que ellos no saben cuantos somos pero fuera saben y no se van a ir a salir no esta pasando la no esta dentro del recinto buenas 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 caballero me esta diciendo un oficial que quiero una revisión de recinto ahi quedate esperate ven a ver sigame vente y que que esa madre se baje ya salimos no 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 me va a dar para atrás el cuervo si que me caché y vuelvo a entrar a pedir permiso y salgo otra vez que tequi que tequi a ver que pedo le vas a decir si me pongo las armas en el inventario le vas a decir al vato le vas a decir al vato no ponte las en el inventario si dice que no eh eh vas a regresar y le vas a decir que que solamente uno de ellos wey osea que va a pasar uno de ellos que te chequen te vienes tu tambien y nosotros lo vamos a entretener nos metemos wey yo los voy a llevar a caer osea tu te vas a quedar aqui es mas ir a padrino ven mmm voy para alla si 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 que les digo que ven vente 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 escondete por aca mira escondete por aca no se wey por aqui un lugar de estos wey no se si te puedes subir por aqui wey por aca era a ver aca aqui mira aqui te puedes subir mira aqui wey aqui aqui wacha 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 aqui me verá no te rime no te rime no te rime no te rime no te va a ver aier vence para alla vence para alla под menos que salra pero aqui tu estas ahí y se queda abierta la beca que se queda abierta la puerta ah entonces tu quete habe hay una puerta wey quete cerca la puerta caps quete cerca la puerta wey chute vete payah para atras we aver jude que venga uno quete away en la puerta quete hay en la puerta que venga uno entonces Sí, tú te vas a quedar aquí, chore Aquí, mira, en la orilla Y él te va a dar el dinero, güey ¿Aquí? Sí, yo lo voy a pasar al policía para allá Para atrás ¿Y yo qué hago, güey? No, pues te vas a ir caminando para allá para atrás Ok, me voy contigo caminando para el policía Sí Si vamos a ir caminando para atrás, güey Que nada más puede pasar uno de ellos, dile Mira, ahí anda, otro pinche policía aquí arriba Le estoy diciendo que no pueden estar aquí arriba No hacen caso estos vatos, güey Dile tú ahí qué pedo Bueno, quede nomás de pido, que pueden pasar uno Un policía, por favor A corroborar las cosas Ah, es que ahí, bueno Oficial Eh, dígame, dígame, señor Primero que nada, ¿de qué hablamos del helicóptero ese que está arriba? Está invadiendo la zona oficial Por el bien de usted No, 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 el helicóptero está sobrevolando alrededor No, no está entrando a la zona Que se haga un poquito más para el cerro, por favor, si es anamable Y me avisaron que puede entrar nada más usted Nada más yo Nada más usted, necesito que me siga, por favor Oye, aquí creo que no me veo tanto Que se queden los helicópteros donde están Gracias Ya me dijo Es la animación de acostarte ¿De qué me perdí? Vamos a hacer un atraso Oye, chala, ¿cómo estoy? No te alcanza a ver Explotaron unos tambos aquí de mercurio, plutonio y... Está grave el asunto, la verdad Queremos solucionarlo lo antes posible Para no afectar a los ciudadanos Igual métete más para allá, Tucho Y no hay personas heridas, caballero No, en este momento como es domingo No trabaja la gente ahorita Está vacío todo aquí Nada más están los de limpieza El helicóptero, el helicóptero Mira, hay un helicóptero aquí arriba, caballero No me hacen caso, pues Disculpe, disculpe, ya Si van a cambiarse de lado Les pido que arroben la zona, por favor Que no pasen por arriba No queremos problemas con la autoridad De que se infecte alguien de radiación Les salga un tumor, alguna anomalía Y vengan aquí A la institución a poner demandas Ok, estamos avisados Es correcto, caballero, es correcto Igual lo voy a traer por la de este lado Por la segunda, por el segundo puente Hay que ir hasta más payacho Hasta la pared ¿Y cómo le va, oficial? Bien, bien, me va muy bien, gracias a Dios Que bueno, me alegro A ver cuando llego a ser oficial Yo solamente soy guardia de seguridad Ah, bueno, sí Puede hacer las pruebas Sí, las haré el siguiente año Vale, vale, perfecto Sí, porque ahorita necesitamos de buenos hombres Las haré el siguiente año Me siento muy capacitado, la verdad De verdad, muy capacitado No, perfecto Puede hacer las pruebas físicas Y las pruebas teóricas Excelente ¿En dónde las hago? Puede dirigirse directamente a la jefatura Y hablar con el jefe de policía Dile que ya te vas a pasar a retirar tú Dile, a ver si te cachea Bueno, yo me voy a pasar a retirar, caballero Aquí termino mi turno Aquí termino mi turno Me dice Me dice que la entrada es allí, ¿no? No me cachó, güey Sí, ahí es la entrada Espérame, aquí le voy a avisar a los caballeros Entonces, que ya llegó Vale, perfecto, caballero No me va a cachar, no me va a cachar, güey Porque sabe que tú no tienes el dinero ¡Bana, buena, caballero! Caballero, si puede entrar, por favor Para su seguridad Al oficial, liste No, a usted también Para que me dé la feria, el chubú, güey A usted también, por favor A ver, a ver, a ver A ver, al oficial, por favor Oficial, venga, por favor Ya puede entrar, oficial Vale, muchísimas gracias, caballero Espérate, espérate, espérate Aquí, espérate Señor, por favor, por favor Que no pase todavía Buenas, caballero Sí, me presento, mire Ustedate el Discord Somos parte de las limpiezas químicas Que nos contrataron Porque hubo un derrame En uno de los tanques De plutonio Dentro de las instalaciones Este, que Ya controlamos Lo que viene siendo Las fugas Que tenían Los tanques Y este Ya quedó todo limpio ¿Qué le podemos ayudar? De que es Es de la limpieza Que todo El derrame Y el desastre Que hubo Pues están Controlando Y bueno Venimos a inspeccionar A ver si Todo está Correcto Si todo está bien ¿Vale? Claro que sí Si gusta acompañarme Oficial Para ir con mis compañeros Vale, vale Perfecto Entonces se me pone Que ya está limpio Ah, güey No la voy a quedar Ah, ok Mira, oficial Allá está mi compañero No sé si lo alcance De ver Si, si Este Alguno de los tanques Ya desmuteate Porque ya no te escucho ¿Quién, güey? El cuervo No, el cuervo Ya me puedes entregar El dinero, güey Verga No funciona La de este De nada, güey ¿Se supone que ya está limpio? Mire Aquí quedamos Todo limpio Vengan para acá Ya no lo traigas Ya no lo traigas Ya no lo traigas Mira, pese por aquí ¿Te lo di? Ya Está todo limpio, caballero Ya si quieres Retírate Ya te dijo Que no haya pedo Está un helicóptero Aquí donde estoy yo, güey Tú Vete 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 la caseta Nomás Sí, mira Aquí tenían unos Este Unas especies De Mezclas científicas En las cuales Tenían ellos Yo creo que Capacitadas Pues la mera verdad Yo no trabajo aquí Solamente Nosotros nos dedicamos A la limpieza química ¿Verdad? Bueno, nos contrataron La empresa de aquí El laboratorio Para venir Lo que es controlar Lo que viene siendo Las fugas De todos los químicos Que se derramaron Se bajaron Los del helicóptero Se bajaron No, voy caminando 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 Así como ve Está limpio todo Ya terminamos Nosotros Nuestro trabajo Oficial Ya ve Que todo está limpio Si quiere Quiere checar Más a fondo O Ya cree que Nos vamos a retirar Ah, claro Claro, claro Me voy, me voy, me voy Me voy, tengo libre Ah, vete, vete, vete Si, pues Aproximadamente Tres Somos tres personas Las que vinimos A controlar Este trabajo Son nosotros dos Y la otra persona Que se quedó En la parte de enfrente Cuidando Este Entonces Yo con nosotros Son suficientes Mire, fue uno De los tanques Uno de los tanques Grandes Tenía mucha presión Y una De estas líneas Como se ve aquí Ahí dice Warning De precaución Entonces Una de las líneas Como puede ver Está colgando ahí Este Ya cerramos Lo que era la llave De arriba Y lo que es el tubo De dentro Tendría mucha presión Y fue lo que ocasionó Aquí todo el derrame En esta zona Que venía hasta Estas partes De acá Donde están Los demás tanques Que si esos tanques Y ese líquido Que salía de ahí Hacía contacto Con alguno De estos tanques Pues podía Podía explotar Y salir Daños peores Para el laboratorio Sí, sí, sí No, ahorita no Ahorita ya nos encargamos De limpiar perfectamente Bien todo Todo residuo De químicos Que quedaban Y se controló Perfectamente bien Este Terminó en éxito Toda la operación Y este Y nada Pues solamente Le veníamos a enseñar El trabajo que se realizó Para que supiera Más o menos Los tanques Que estaban en peligro Güey Se me chingó el carro Güey No mames No te pases de ver ¿Abraba uno? Sí, amor Ajá ¿Sí? ¿Qué es lo que te acuerdas? ¿Pueden si los escuchas? Ah, ok Entreténlo, entreténlo Hasta que yo llegue a cambiarme No, quieren venir Quieren venir hasta adentro Claro que sí, oficial Si gusta atraer a la persona Si quiere vamos por él ¿Dónde estás tú, Perino? Aquí en la entrada ¿Me ves? No, ya estás limpio No, no, quédate ahí en la entrada Ahí va a entrar el otro vato Si ves a un cabrón Que va a entrar Lo paras O sea, lo paras ahí Hasta que yo Nosotros se lo traes ¿Y qué tal? ¿Qué lo traes por aquí? Por acá, por acá, por acá De alerta, ¿no? Fue la alerta Sí, sí, sí Sí, somos tres Nosotros dos El guardia El guardia Y mi otro compañero El guardia fue el que nos atendió aquí en la entrada Cuando nosotros llegamos Fue el que nos abrió las instalaciones ¿Dónde está el guardia? Fue el guardia Somos tres de limpieza Somos nosotros dos Y un compañero Y el señor guardia Pues es el que es el encargado De las instalaciones Pero No Aquí estaba No lo vio No, no Pero acá estaba Mi otro compañero No lo vio Estaba en la entrada Ahí con nosotros Mire, yo no tengo Información de eso Yo solamente Somos una empresa Que se dedica a limpiar Residuos químicos ¿Me entiendes? Nosotros Nos contrató El laboratorio Humane Como lo puede ver Y Nos dijo que tenía Residuos químicos Que han tenido una fuga Entonces nosotros Venimos A A venir a Controlar la fuga Ya salte Padrino De ahí ¿Me voy? ¿A dónde me voy? No, hazte pa' acá Pues ya no tienes nada Ah Dile que Ya no me vio 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 Por aquí andaba El otro Ya vente Ya vente Ya vente Ya vente No te has preguntado Por el guardia Mira, acá está Mira, acá está El otro Y somos tres Ah, chaval Casi Eh, entreténlo We, todavía no llego We, todavía no llego We, todavía no llego Estamos, es que Estamos contaminados Pues No, estamos limpios Ya, si ya le dije yo Que estamos limpios Ajá Entreténme el otro ratito Otro ratito Perdón El líder Este, pues el jefe Más bien, ¿no? Ni que fuéramos mafia Pues mire, yo estoy Yo estoy encargado De la escuadrilla Aquí Los caballeros Este Yo soy el El que me mandaron Como Como encargado De la situación Que le acabo De explicar Allá adentro Y E Claro, claro Hey, tabuleé Me, me avisas Y dice algo, eh Espérate que nos va a... Ya nos están cacheando. No, no, no. Vamos a pedir el DNI. Ahí la tiene, oficial? Si, ya me pende. Eso es correcto. No, al revés. Eh? Correcto. Ya está el helicóptero. Mire, pues es que, como le repito, caballero, no es empresa mía. Nosotros trabajamos, este, en tiempos extra, verdad, de limpieza de residuos químicos. Y por eso esto es lo que estamos haciendo como segundo trabajo, si se puede decir de esa manera. La empresa no es mía. La empresa no es mía. Es correcto, sí. Es correcto. La empresa se llama Laboratorio Humane, que es esta empresa que usted ve aquí grandoto, tototota. Es un laboratorio. Es la empresa que nos contrató a nosotros como, este, limpieza de residuos químicos. Esa persona, este, contactó conmigo y me dijo que si, por favor, habría manera de yo conseguirle a personas que pudieran ayudarme para limpiar el, lo que viene siendo los residuos. Entonces, yo, de mi parte, como son amigos míos, les pedí si me pudieran ayudar a limpiar lo que viene siendo los residuos. Y se animaron que sí, obviamente, como usted puede ver, traemos nuestras medidas de precaución con nuestras máscaras antigases y radiactivos y nuestros trajes especiales. Sí, ese, ese documento, no, ese documento me lo van a entregar ya que me terminen de pagar el, el, ¿cómo se llama? El trabajo que se realizó. O sea, que pela la verga. Cuando yo termine, cuando yo les entregue y venga las personas adecuadas a verificar que el trabajo ya concluyó, ellos me van a entregar lo que viene siendo el recibo de pago de la empresa. Y este, y ahí es donde yo pudiera, a lo mejor, enseñarle a usted que ya se hizo el trabajo. No se hizo el contrato oficial, no se hizo el contrato, no, no se hizo el contrato. Claro que sí. Ok, muchas gracias. Ojalá y se mate. Cuántos días, padrino, cuánto? Más de 11 millones. Se murió, se murió, se murió. Sí. No, no, no se murió, no se murió, no se murió. ¿Qué pasó, señor? ¿Todo bien? ¿No asistió a la clase de bajada en rapero? Moteate de aquí en el disco, güey. Escuche el doble en culero. Bueno, dígame, señor. Perdón, ¿cómo se llama usted, pelón? Vino vestido, el hijo de la verga. Sí, señor Ivanov. Sí, señor. Ya valieron verga. 11 millones 335 mil 300. Hay que apuntarlo. No ocupamos, no ocupamos este... No ocupamos este documentos del estado. Yo tengo muy buena amistad con el caballero dueño de la empresa. Y creo que para eso no ocupo ningún... Mientras él lo haya permitido, si gusta... Ok. Si usted gusta hablar con el dueño de la empresa para preguntarle. Y si él me pide, el dueño de la empresa, me pide a mí un documento, yo se lo entrego. Claro que sí. Ajá. 3 millones para acá. Aquí van a ser 3 millones 738 mil. Espérame, señor. Claro que sí, oficial. Antes de que me caché, le digo que... Le repito, traigo armas conmigo. Las cuales tengo permiso para aportarlas. Solamente como... Avisarle, ¿verdad? Güey, si me caché a mí, ¿qué le digo? Métete el arma en el inventario, güey. Ah, ya. Putiza. Ya, ya las metí. Qué tranza, mi body. Ok. Ya, lo que pasa aquí, güey, hace pelando, güey. Nos vemos en la casa. Dígame, dígame. Estamos en el puti, güey. Estamos en el puti, güey. Vamos. Adelante, oficial. Ahí está, Bore. Ahí lo tiene, oficial. Para lo que necesite. Pee... Mirá, güey. Dos, cuatro, cinco, polines. Y yo así como de... Vamos a celebrar. Jeje. Aquí tiene... Correcto. Es correcto. Así es, es mío. Yo soy el dueño. Ah, por supuesto. Venga para acá. Padre no. Dime. 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 Dime que no traes ninguna mamada, güey. No, güey. Tengo como... Tengo como mil tarjetas de... Tarjetas de crédito, güey. Vete a la virga, güey. No, ya la cagaste, güey. Agárralas, güey. Todos. Métételas. No, mames. Es que si lo abro va a ver que... Neta. Eh. Agárralas, perdón. No. Dile que perdiste la... Acá. Dile. No, no, no. No es nada de mi carro. No, creo que no las traigo. Nos la jugamos. Pues pruéatela. Dale total si no... Adelante, güey. Si no ponme... Si no empiezas a tirar plomazo. Eh, ya se le había respondido, güey. Ahora. No, caballero. Solamente somos nosotros tres... Que venimos a trabajar. Muchísimas gracias, caballero. No pasa. Vamos a retirar que tenga un buen día. Necesitamos camiones para rolearlo así. Yo les dije una vez, güey. Pero no... Pero no, está bien. Después roleamos de nuevo. Estuvo bien. Dale. Espacio, güey. Espacio, espacio, puñeta. Porque estás viendo que estamos encima. Me olvidó, güey. ¿Dónde está el chero? Se la pelaron, güey. Nos van a seguir, güey. Dale espacio, güey. Viene el helicóptero atrás de nosotros. Dale espacio, güey. Esto... Cualquier cosita, güey. Nos van a empezar a la verga, güey. Nos vienen siguiendo. Tan fácil, güey. Como que... Llegas al... Llegas al este para cambiarnos de ropa, güey. Nos cambiamos de ropa ahí. Sacamos una camioneta de cada quien. Y nos separamos a la verga, güey. Nos van a estar siguiendo, güey. ¿Siguen ahí? Sí. Sí, sí, güey. Quieres decir que... No, pues no podemos saber. Dale espacio, porque cualquier cosita... Digo, sí puede regresar. No, mami. No pueden hacerle de pedo, güey. Van a buscar... Cualquier cosa para pararnos. Y decir, no, no, apárense ahí. El helicóptero lo seguimos teniendo encima, güey. El chero ya se cambió de su puta madre. No, el chero ya se cambió, güey. Ya el dinero... O sea, no es de nuestro grupo. La sal. Ya lo está lavando. Para la derecha, güey. Te hubiera sido derecho, güey. ¿Por qué? Pues para cambiarnos ahí, güey. Aquí, aquí, corta. No, 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 no. Pero que sí es cierto. Me sigo derecho, güey. Ahí es tu izquierda, ahí es tu izquierda. Tú puedes retornar. Espera, espera. Ahí está. Al pendejo, choco. No te deberían de seguir. Esa es una mamada, güey. Mira, aquí puedes dar vuelta. Aquí, aquí, aquí. A la izquierda, a la izquierda. No, porque no hay calle, güey. No hay calle, güey. Entre los pinches paludos de la vera. Ya se fue, ¿no? No hay...